Hola, soy el detective Marcus Mox y bienvenidos a tu programa favorito Historias del Internet El día de hoy investigaremos un caso muy antiguo sobre una criatura casi mitológica El día de hoy investigaremos al primo de Chewbacca más conocido como Kōkome Pange Japón, año 2010 La compañía japonesa de snacks Kaldi decide promocionar su nuevo producto unas papitas fritas con un comercial de televisión Lo que nadie esperaba es que este comercial invocaría a uno de los entes demoníacos primerizos del internet El Kōkome Pange Un perro lebrel afgano mutante que hace lo imposible para animar a los niños en los comerciales pero con unas técnicas muy peculiares Consume, Consume, Consume Punch Ponchiじゃない yo, Consume Punch Humasa que quitero, Consume Punch Consume, Consume, Consume Punch Como vemos en el video El niño está con el corazón roto y este primo de Chewbacca intenta animarlo haciendo sumo disfrazándose de una muñeca satánica haciendo una danza de apareamiento y hasta parándose de mano todo para promocionar unas papitas De hecho, este perro mutante fue el que inició la tendencia de los comerciales raros Consume Punch fue tan popular en la internet que se crearon infinidades de memes y parodias Nadie sabía por qué todos estaban tan atraídos a este perro mutante Las productoras de comerciales japoneses intentaron simular este comercial con más personajes raros pero ninguno fue tan exitoso como el Consume Punch Viendo el éxito del comercial Calbee decidió lanzar una serie de comerciales donde el primo de Chewbacca trataba de animar a más niños Esta vez peleándose con otro perro Consume, Consume, Consume Punch Ponchiじゃない yo, Consume Punch Humasa que quiteru, Consume Punch Consume, Consume, Consume Punch Consume, Consume, Consume Punch Consume, Consume, Consume Punch Pero en verdad ¿Quién es este perro mutante? ¿Acaso es un simple actor en un disfraz? ¿Es acaso, en efecto, el primo de Chewbacca? ¿O se trata de un muñeco diabólico? Nadie lo puede saber con certeza Lo que sí está claro es que el Consume Punch revolucionó la industria de los comerciales japoneses dando frutos a una infinidad de criaturas y rarezas para luego ser viralizadas en la internet Consume Punch Es un caso muy extraño Sin saber los orígenes Muchos especulan que es una criatura mitológica al estilo PIE GRANDE ya que su avistamiento no solo ha sido en la internet pero también en esta fotografía de la segunda guerra mundial Al final, nunca sabremos cómo se engendró esa criatura Pero lo que sí podemos concluir es que el Consume Panchi quedará por siempre en los registros de la historia del internet Con millones de visitas, miles de memes e infinidades de parodias Aún no se sabe quién es el Consume Panchi Aún no podemos corroborar nada de estas evidencias ¿Quién será la persona que se esconde detrás de esta máscara? ¿O quizás sí es un muñeco diabólico? Por el momento, esta historia seguirá inconclusa ¡Gracias!